Los temas más sustantivos los vamos a abordar a medio día después del trabajo entre las dos comisiones que vamos a estar dialogando. Lo cierto es que para quienes hemos sido actores en la política sabemos que siempre hay dos formas de mirar las cosas, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Nosotros, la Comisión de Diálogo Permanente, tiene la vocación de mirar el vaso medio lleno. Los temas sustantivos los vamos a poder abordar después de la jornada de trabajo que vamos a tener hoy día. Muchas gracias. Sí, senador Dallier, disculpe que insistamos en el tema, pero el problema es que no hay confianza y Chile tampoco quiere restablecer el diálogo 2 más 2 que se había interrumpido. Entonces, el tema este de las compras de armas que se mantienen por parte de Chile siempre preocupan al Perú y por eso es que insistimos en la pregunta. Disculpe que yo sea medio insistente también, pero parece que es el oficio de cada uno en esto. Pero vamos a abordar los temas sustantivos después. Lo que sí le puedo indicar es que por las confianzas que nos tenemos, por las confianzas que hemos construido, no hay nada que va a impedir que los parlamentos sigan dialogando en base a una agenda positiva. Muchas gracias. Buenos días. Una última pregunta acerca del diálogo del 2 más 2. El gobierno peruano está esperando que Chile, pues, dé el primer paso para el inicio de este diálogo que sea un poco interrumpido. Yo quería saber cuándo exactamente el gobierno está evaluando iniciar o reiniciar este diálogo del 2 más 2. Una fecha aproximada. Mire, cuando corresponda, le tendrá que preguntar a quien corresponda, porque los parlamentos tenemos nuestros ámbitos. Y su pregunta, tal como la formuló, es a un funcionario de gobierno. En todo caso, el Senado o la Cámara de Chile, ¿qué es lo que piensa acerca de esta interrupción y cuándo ellos o ustedes hablarían con el gobierno para poderlo reiniciar? Yo encantado. Vamos a abordar, disculpe la insistencia, vamos a abordar los temas sustantivos después de mediodía. Hoy, en la mañana, hemos tenido una reunión muy positiva con el presidente García. Hemos podido hablar de tres temas que, sin duda, van a nutrir nuestra agenda de hoy, que dice relación a cómo avanzar en una agenda positiva en materias económicas, y vamos a precisar ello a mediodía, en un ámbito de tremenda relevancia, de cómo poder avanzar la agenda en materias culturales, que creemos que es algo permanente, de mucha importancia, y también se han explorado algunos tópicos en relación a una agenda educacional, que creemos también de tremenda trascendencia para futuras generaciones. Muchas gracias.